La estudiación de Semillas de las Américas La estudiación de Semillas de las Américas fue formada en el año 2005 y actualmente la integran Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y recientemente se ha incorporado Venezuela Considero que los países de las Américas han identificado en nuestra asociación un lugar donde poder discutir distintos problemas que enfrentan en el día a día en lo que es el comercio de semillas y en el movimiento de semillas dentro de la región Entonces el objetivo principal de esta asociación es brindarle a nuestros países miembros la posibilidad de encontrar un ámbito de discusión a nivel privado y que integre al sector oficial a efectos de encontrar soluciones en el mercado de semillas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!